Pues los rusos se han empezado a imponer en el mercado internacional después de que el G7 avisó, anunció que iba a haber una nueva sanción en contra de Rusia e iban a imponer un tope al precio máximo del petróleo ruso. Esto pues obviamente no ha funcionado en lo absoluto y ha pasado lo contrario. Pues han venido, bueno pues se han empezado a cumplir las condiciones que impuso Rusia. Por ejemplo una de las condiciones más sonadas hace algunos meses era esta condición de que el petróleo ruso únicamente iba a ser vendido en rublos. Se iba pues a desdolarizar el mercado petrolero ruso y iba a dejar de existir el petrodólar y bueno ahora iba a ser la moneda, la divisa rusa la que iba a ser la divisa de intercambio. Y bueno esto varios países de Europa y de la OTAN nos desecharon pero bueno ya empezaron a haber varios países importantes que pues aceptaron las condiciones. Uno de ellos es Turquía, un país miembro de la OTAN, por cierto muy importante aliado de Estados Unidos militarmente pues aceptó en comprar el petróleo ruso en rublos. Otros países también como la India, como China también han empezado a aumentar las importaciones por hasta cinco veces más del petróleo ruso en sus respectivos países y también están empezando a comerciar en divisas nacionales entre rublos y yuanes o entre rublos y rupias. Esto es importantísimo porque al final se está repito desdolarizando el petróleo o sea en otras palabras se le está dando ya matariliririrón al petrodólar y ya está llegando pues un nuevo o nuevas divisas en donde ya se acepta el comercio entre petróleo. Esto también resulta interesante porque eso de que ya los países empiezan a utilizar el rublo para comercial el petróleo ruso pues empieza a impactar incluso en los propios Estados Unidos. Por ejemplo se comenta ya en Estados Unidos que ya entre bastidores los estadounidenses le piden a los bancos estadounidenses que sigan manteniendo abiertas cuentas con bancos rusos precisamente para que haya un intercambio comercial entre Estados Unidos y Rusia precisamente entre dólares y rusos y rublos. Ojo con el dato, esto es súper importante porque finalmente estaremos viendo pues que está más cerca que lo que parece el césar el fuego. Recuerdo que también hace unos días el Washington Post se afirmó de que ya hay una orden de Estados Unidos en Ucrania en que ya negocia su rendición. Bueno para que se termine todo este drama además de que bueno al gobierno de Estados Unidos le ha ido muy mal, a Washington le ha ido muy mal y la economía estadounidense también muy mal, todo precisamente por las sanciones contra Rusia y los rusos por la vez que están sobreviviendo, no es que le esté yendo súper bien pero tampoco están destruidos su economía como pensaron. Bueno esto más nos va a contar Gaby López Gaby ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola ¿qué tal Nacho? Bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. La relación entre Turquía y Rusia se está fortaleciendo cada día más y ahora están de acuerdo en cuanto a realizar el comercio entre ambas naciones con sus monedas nacionales incluyendo ya el sector energético que era lo más importante. El Ministerio Turco de Energía y Recursos Naturales ha recalcado que también se proporcionaron detalles sobre el centro de distribución de gas que ambos países planean crear, por lo que no sólo su comercio bilateral va a ser más fuerte sino que ahora tienen nuevos planes en conjunto para principalmente lo que es el sector energético. En parte hemos comenzado a comercializar en rublos. Veremos esto un poco más intensamente en los próximos meses. Hay consenso entre ambas partes sobre esta cuestión. En este momento Turquía se encuentra importando ya en rublos como tal. Cuando empiece la exportación a lo que es Rusia lo empezarán a hacer con la moneda de Turquía beneficiando también la economía de este país. Fue tan sólo en el mes de septiembre pasado cuando el presidente Vladimir Putin anunciaba que ya había acordado con su homólogo turco Razep Erdogan el pago en rublos del 25% del suministro de su gas. El ministro precisó que Turquía ya está considerando incluso la creación de un mercado gasístico internacional debido obviamente a la diversidad de fuentes de abastecimiento de las que se dispone en este país al contar con gasoductos que llegan desde Rusia, Azerbaiyán, Irak e Irán. Así que ya encuentran también varios contratos del suministro con Argelia y Libia. Este penúltimo Argelia que incluso ya tiene la intención de formar parte del grupo de los BRICS en el cual está integrado por Rusia que generaría mayor comercio para este país. Además existen proyectos potenciales en gas natural licuado con los países del Golfo Pérsico, Egipto, Israel y posiblemente Estados Unidos. Los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos han estado un poco moviendo las piezas para beneficiarse de ciertos negocios. Mientras que Turquía y Rusia están llegando a muy buenos acuerdos, Rusia continúa haciendo negocios con varios países, todavía más naciones quieren ingresarse al comercio con Rusia, pues ahora Estados Unidos ya se dio cuenta que cometió muy grandes errores y está solicitando Biden, entre otras cosas, y muy por debajo del agua, a sus gigantes del sector bancario como Morgan Chase o Citigroup, que sigan manteniendo algunos lazos con una serie de compañías estratégicas rusas. O sea, principalmente las que tienen que ver con el gas y el petróleo. Esto pese a todas las sanciones que ha impuesto contra Moscú por el conflicto con Ucrania. Algunos informantes estadounidenses han recalcado que los servicios básicos, como la liquidación en dólares estadounidenses, las transferencias de pagos y ofertas de financiación comercial, son los principales factores que está impulsando Estados Unidos para que estos grandes bancos continúen haciendo negocios con lo que es Rusia. Obviamente los funcionarios de la Casa Blanca piden prestar servicios a empresas como el gigante energético Gazprom o los productores de fertilizantes, cosa que también es muy solicitada y necesitada en lo que es la Unión Europea, que están exentas también de algunos aspectos de las restricciones antirrusas. Sin embargo, los bancos estadounidenses tratan con cautela sus negocios con las empresas rusas, sobre todo porque no tienen garantías de que de la noche a la mañana Biden enloquezca y diga no, también vamos a sancionar estas empresas y se acabó el negocio con Rusia, por lo que no se van a arriesgar. Por su parte, la administración de Biden intenta convencer a estas entidades a seguir con la cooperación como parte de unos esfuerzos para evitar una hambruna masiva en el planeta. Obviamente lo que no quiere es que en sus bolsillos ya no tenga dinero. Pero por otro lado, hay países que al igual que Estados Unidos no van a perder las oportunidades. India es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo, por lo que ahora está comprando el 22% de sus importaciones totales a Rusia, esto tan solo en el mes de octubre, a pesar de los intentos de Estados Unidos de convencer a Nueva Delhi de unirse a un límite del tope de precios que está propuesto por los suministros energéticos rusos que la Unión Europea está intentando de impulsar también para que puedan como tal comprar y acceder a petróleo más barato. La India obviamente dijo que no, que va a continuar comprando petróleo ruso, ya que garantiza el acceso a la energía a la población en sus términos más ventajosos. El ministro de la India de Asuntos Exteriores incluso tuvo una reunión con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, hace un par de horas, en las cuales llegaron precisamente a este acuerdo, a continuar comprando lo que es el petróleo ruso y sí hasta cierto punto con un, llamémoslo, descuento que al igual que a China le está permitiendo a la India. India que es otro país con el que Rusia está haciendo negocios con su moneda local, por lo que también muy pronto se van a beneficiar económicamente. De igual forma, estos comentarios, esta reunión se producen horas antes de que la propia secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, llegara a Nueva Delhi para discutir sobre este posible tope de precios en el petróleo y otros temas económicos, por lo que prácticamente ya le están anunciando a la secretaria del Tesoro que no importa todo lo que quiera luchar, simple y sencillamente la India no va a romper sus negociaciones con Rusia, sobre todo porque en este momento Rusia y la India incluso son más aliados debido a que forman parte de lo que es este grupo de los BRICS, por lo que definitivamente no le van a hacer caso a Estados Unidos. Los países en desarrollo como la India y China han estado comprando cada vez más petróleo ruso con estos descuentos para mantener bajo control la presión inflacionaria, por lo que no hay ningún problema con lo que sigan comprándolo. Eso sí, ya muchos países se están acercando también a China para intentar comprar el petróleo que ellos mismos habían adquirido meses antes, porque durante todo este tiempo que se han registrado las sanciones, China se ha dedicado a eso, a comprar más y más y más petróleo y tenerlo en reservas. Llegará un momento en el que la Unión Europea empezará a caer en una crisis todavía mayor de la que ya está y necesitará acudir a alguien. Como continuarán bloqueando a Rusia, que es lo más probable, pues ahora dirigirán sus negocios a China. Prácticamente esto es un círculo y entre los beneficiados más destacados son China, Arabia Saudita, Rusia, India y todos los países que desde un inicio no sancionaron a Rusia porque se dieron cuenta de la idea y ahora quienes están sufriendo las consecuencias son los europeos. Si este video te gustó no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.